La Unión Europea oficializará hoy la creación de un fondo fiduciario de 95 millones de euros en beneficio de Colombia para financiar la aplicación del Acuerdo de Paz firmado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El documento constitutivo del instrumento será firmado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini. La Unión Europea estará a su lado y al lado de la nación y del pueblo colombiano, siempre. Como ha señalado en otras ocasiones, los que sueñan con la paz consiguen construirla contra viento y marea. And there was a lot of wind, indeed. Junto con el pueblo de Colombia, usted soñó con la paz y la construyó. El trabajo no ha terminado, estaremos a su lado para seguir construyendo esa paz y seguir soñando con una Colombia finalmente en paz. Gracias, presidente. De momento, la Comisión Europea ha ofrecido más de la mitad de la ayuda ya reunida, 72 millones de euros, mientras que el restante ha sido proporcionado por 19 países, entre ellos España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido. El objetivo es que los primeros proyectos se pueden activar en febrero próximo, con prioridad a aquellos relacionados al desarrollo rural. Estamos comprometidos. Yo he venido aquí a presenciar la firma, pero sobre todo agradecerle a todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Su apoyo ha sido determinante, ha sido definitivo a través de ustedes, a sus respectivos pueblos. Esto es algo que para Colombia es maravilloso, para la región. Es el último conflicto armado que termina y comienza ahora la construcción de la paz, que sabemos que va a ser difícil, dura, pero que tenemos que perseverar para lograrla. Muchas gracias. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.